El proyecto de cordón Cuneta, iluminaria, y tenemos dos cuadras de articulado que todavía no las podemos retirar por el costo que tiene el flete, pero creo que el gobierno se va a poner a disposición y creo que nos va a costear los fletes. Así que queremos terminar un 2015 con Chuña muy mejorado, muy mejorado, por lo menos 10 cuadras con cordón Cuneta. Y en el tema del adoquinado, ¿ya se sabe a qué calle se va a adoquinar? La entrada del pueblo, donde está la entrada principal, se va de Ucanea hasta Comuna, se va a poner adoquinado. Así que creo que eso para nosotros sería algo extraordinario. Le cambia la cara al pueblo, ¿no? Sí, para mí pisar una calle a faltar en Chuña sería lo máximo que puede haberlo hablado como presidente común en esa localidad. Así que muy contento y ojalá que se den todas las cosas como pensamos nosotros, que a medida de fines de año tenemos por lo menos empezando todas esas cosas. ¿Algo más que agregar? No, lo estoy invitando a las fiestas patrones, que vuelvo a repetir, del 10 de agosto a las 19 en el Poli Deportivo Fonelía, grabamos un cierre bailable con las fiestas penas, que andan muy bien, seguramente vamos a tener una congresión muy importante. Y a la gente de Chuña que seguramente que va a estar en esas fiestas patrones. Muchísimas gracias. Muy bien, buen día. Muy bien, buen día.